La música y el arte también son parte de la celebración del 204 aniversario del rompimiento del sitio de Cuautla. Este 2 de mayo te invitamos a seguir la transmisión especial de la inauguración del remodelado Teatro Narciso Mendoza en la capital histórica de Morelos con la presentación de la Orquesta Sinfónica, Coro y Mariachi de la Secretaría de la Defensa Nacional, músicos y coristas de las Fuerzas Armadas de nuestro país que interpretarán de forma magistral distintos géneros de música. Presentación de la Orquesta Sinfónica, Coro y Mariachi de la Secretaría de la Defensa Nacional en la inauguración del Teatro Narciso Mendoza de Cuautla, transmisión en vivo, lunes 2 de mayo, 20 horas. Canal 49, el canal de Morelos.